Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo el vídeo con las novedades del mes de febrero Ya sabéis que estos meses hay muchísimos libros que se ponen a la venta y yo se los comento algunos de los que, bueno, creo que hoy os pueden interesar Uno de los primeros libros del que os voy a hablar es la tercera parte de la saga porque es oficialmente saga La tercera parte de la saga de Dolce y debe morir Valdrosos amarillas en guerra La novela es la tercera parte Yo no he leído Valdrosos amarillas en guerra y lo quería leer ahora en estos meses pero al final me he ido liando y no lo he leído Si le echáis un vistazo, contadme que está y yo estaré por ahí mirando también Otra novela que sale también en febrero Juego de la corona, lo publica Nocturna Editorial La verdad es que el año pasado me llamaba mucha la atención este libro Se ha pospuesto su publicación y ya no me llama tanto la atención, no sé Quizá lo lea más adelante Yo sí que recuerdo que el año pasado me llamaba bastante más Ahora ya no tengo ese ímpetu Sé que seguramente a vosotros os llama la atención Una competición entre dos magos para ganar el puesto El único puesto de mago y consejero que pueda haber en el reino Esto me sonaba muy interesante en un primer momento pero ahora ya no me llama tanto Si le echáis un vistazo, pues contadmelo Otra novela que se publica en febrero, ya a finales de febrero según creo Es Caraval Me llama bastante la atención el tema de la historia Aunque yo creo que es por cómo lo han vendido Lo están haciendo muy bien, lo están vendiendo muy bien Sin embargo, dos crías que nunca han salido de su pueblo Un padre retrogrado y se meten en un juego y deciden participar si o si Y al final resulta que les explota en la cara Me apetece bastante ver cómo les explota en la cara Suena muy tétrico, soy muy tétrica En fin, no me odiéis El mes pasado fue el mes de enero Fue el de la ciencia ficción chachi Muy chachi O sea, Estados Unidos y Japón ha estado muy, muy bien Ahora bien, en este mes de febrero llega China Meville O Meville o Mieville o... ¿Alguien puede decirme cómo se pronuncia el nombre de este señor? Este autor ya leí en Basitán hace ya un par de años Y la verdad es que me gustó el libro, lo disfruté bastante Pero me resultó tan denso, tan corredoso y tan... No sé, había mucho, mucho De lo que sacar de ahí Pensé en leer un Lundum que se publicó también hace, no sé, año y pico O un... dos años Y al final no me terminó de llamar la atención Este mes de febrero se publican Los últimos días de Nueva París Y La estación de Calle Perdido Los últimos días de Nueva París creo que es una novela corta Un especie de relato corto Mientras que La estación de Calle Perdido es la primera parte de una trilogía Que Ediciones B irá publicando a lo largo del 2017 Habiendo tenido contacto con el autor Yo he dado un poco más de respeto, pero bien Otra novela que también se publica en febrero Creo que a lo largo de febrero Es la segunda parte de La Runa del Terling La invasión del Terling Me imagino que tendrá el mismo formato Y el mismo lomo súper precioso Y tengo mucha curiosidad por ver cómo es el libro Por explorar un poco la historia Porque realmente fue un flexible con la primera parte Y aún así he sido muy mala con ella Tengo mucha curiosidad por ver cómo avanza Como lleva manejando la historia en esta segunda entrega Y me imagino que la tercera parte no tardará mucho más en llegar Pues ya está publicada en inglés Y no sé Me imagino que no tardará mucho Una conclusión que llevamos mucho tiempo esperando en España Que parecía que no iba a llegar Que estábamos temiéndonos todos que no fuera a llegar Y que por fin, por fin, por fin Llega en este 2017 Y menos mal que lo hace en febrero Porque probablemente nos hubiésemos comido a alguien Para que llegara esta novela Y es Mañana Azul La tercera parte de Amanecer Rojo Estoy deseando disfrutar Porque sé que voy a disfrutar de la novela Y ver cómo ha resuelto el autor Todo el embrollo que dejó en Hijo Dorado Porque, oh Dios mío Y por otro lado Tengo muchas ganas de concluir con esta historia No sé si esta novela da pie o no Pero sí deseando saberlo A continuar con su siguiente novela Y está ambientada en el mismo mundo Pero que es una historia distinta No sé, intentar hacerlo todo lo antes posible Porque tanto yo como mi novia Estamos deseando leerlo O sea, estamos de los nervios Los dos No sé cómo lo haremos Porque no sé cómo lo haremos Pero vamos a arrancar las páginas del libro Y las vamos a ir pasando de uno para el otro Vamos a destrozarlo Tengo muchas ganas Vale Y seguro que hay alguna cosa más por ahí Que no os he comentado Como por ejemplo en el vídeo de Enero Que no sabía que salía a finales de mes El día 30-31 Que o sea que acaba de salir A las librerías de parte de Nocturna Duplin Una novela que me llamó mucho la atención Cuando se publicó en inglés Pero que tenía claro que mi inglés no la iba a leer Y me sorprendió muchísimo Que se fuese a publicar en español También me sorprendió mucho La gente tuviera tantas ganas de leerla Así que muy contenta Por la publicación en español de esta novela Y quizá intenté leerla más adelante De momento no me apetece mucho ese tipo de lectura Pero sí que me apetece leer la novela Por el tema que trata Y por el enfoque Que creo que le da a la novela Que es muy divertida Muy amena Muy autoexploradora Y me gusta Me gusta mucho Lo que he leído hasta ahora de ella Así que Si se me olvida alguna cosa Que vosotros sepáis Y yo no Pues me lo contáis abajo Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Contadme abajo en los comentarios Cuál es esa novedad Aunque yo no la mencioné Que tenéis un montón de ganas De leer este mes de febrero Y nada Nos vemos en el próximo vídeo